Si crees que alguien está teniendo un mal día, créeme que hay alguien que la está pasando mucho peor que tú. Y el día de hoy te voy a contar una historia que viví en el 2022 y lo acabo de ver en la fecha de la imagen que vas a ver a continuación. Y se trata de un animal de la calle, güey, un gato. De los tantos que he intentado ayudar. Pero este gato fue uno en el que gasté feria, tiempo y hasta pareciera que fue el destino que quería que lo ayudara. Pues a decir, nada más, es como que el destino. Bueno, te voy a contar un poquito. Todo pasó un domingo, güey. Imagínate, un domingo como a las 10 de la mañana o algo así. Yo me desperté con ganas de ir a cagar al cual para después irme a dormir. O sea, yo nada más me levanté para ir a tirar la caca y luego acostarme otra vez. O sea, la verdad, así me recuerdo muy bien ese día. Me levanto, salgo de mi cuarto, pues yo por inercia cierro la puerta siempre que salgo y fui a cagar. Cuando regreso, oh, Dios mío, adivina qué pasó. Intento abrir la puerta y no abre. ¿Y cuál es el problema de eso? Que no es una puerta de esas en las que metes un tenedor o un cuchillo y le abres. No se puede. Tiene que ser con la llave a huevo. O de alguna manera que, pues ya sabes, ¿no? Los cerrajeros siempre son mañosos y pueden abrir las puertas. Y es una puerta de cuarto, entonces tampoco no es la gran cosa, güey. Pero ocupas la llave. Y yo dije, puta madre. O sea, imagínate. Yo solo lo que quería era volverme a dormir. No quería saber nada. Y ahora ya estaba envuelto en un pedo. ¿Y qué podía hacer? Una, pues volverme a dormir en la sala o en el cuarto de mis papás o algo así, ¿verdad? Y luego ya, pues en la tarde ver cómo le hago, a ver a quién busco. O de una vez, pues ir a buscar un cerrajero. Y dije, no hombre, de una vez, chingue su madre. Me puse una gorrita, me puse chanclas y vámonos. Que salgo de mi casa a buscar un cerrajero. ¿Dónde? Ni puta idea. Al menos en un domingo en la mañana, cabrón. Salgo de mi casa, cruzo la calle. Porque el carrito que yo traigo, pues no está enfrente de mi casa. Sino en frente de la calle. O sea, cruzando la calle, por así decirlo. Y me voy dando cuenta que antes de subirme al carro. Justamente enfrentito, güey. Había un gato ahí tirado. Muerto, tal cual. Y me pongo a verlo. Y como, no sé si en la imagen se aprecia bien. Pero está en una banqueta que estaba siendo bastante transitada. Entonces, pues, no quería dejarlo ahí, ¿no? Porque, pues, hay gente culera, güey. Que lo puede incluso hasta patear. O yo qué sé, güey. O algún otro perro mamón. Yo qué chingado sé, güey. Entonces. Lo que hago es como que cargarlo y moverlo tantito, güey. Más cerquita del árbol. Por un ladito. Porque aparte, no sé si se alcanza a ver bien. Que en el suelo estaba medio húmedo. Por cerca de su cabecita. ¿Por qué? Porque el vecino tiene un aire acondicionado. Que gotea hacia la calle. O sea, la banqueta. Entonces, el gato. Pues, bueno. Yo ya asimilaba que estaba muerto. Pero a pesar de que estaba muerto. Y no siente nada. Pues, güey. Pues, ¿qué me cuesta moverlo tantito? Para que no se siga mojando. O así, ¿no? Pues, empatía. O yo qué sé. Entonces, lo muevo. Y cuando lo muevo. Me doy cuenta que no está muerto. Está vivo. O sea, el gato no reaccionaba para nada, güey. Pero no se movía. Entonces, dije. Verga, güey. Entonces, estaba pensando yo. Pues, ¿qué hago? ¿Le llevamos al veterinario? ¿Qué vergas hacemos? Blah, blah. Entonces, le hablo a mi mamá. Le digo. Oye, mamá. Pues, márcale a los veterinarios que tenemos ahí, ¿no? Pues, ella. Mi mamá es la que tiene los números de los veterinarios. Yo no. Y no. Pues, le empieza a marcar a todos. Y ninguno contesta, güey. Pues, se entiende. Pues, es domingo. Tal vez ellos no quieren saber de nada. O, yo qué sé. Los veterinarios tendrán sus razones. Ellos también tienen vida. Yo no soy quien para juzgar. Que ignoran o no ignoran una llamada, tal vez, de emergencia. Cada quien tiene sus razones y su propia vida, ¿no? Yo no soy quien para juzgar. Entonces, le digo. Mi mamá. No, pues, hay que hacer algo, ¿verdad? No hay que dejarlo aquí. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Ahí les va. Ese gato yo lo odiaba. Me caía muy mal ese gato. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos gatitos. Todos son hembras. Todas, todas son hembras. Entonces, cuando los gatos de la calle están en celos, pues, detectan en qué casas hay gatitas, ¿no? En qué casa pueden llegar aquí a... Pues, tú me entiendes, ¿no? A ver si pueden aparearse o yo qué sé. Entonces, ese gato, güey, cuando llegaba... Cuando se ponía en celo, venía a mi casa, al patio de atrás y se ponía... Miau, miau. Y a cagar el palo, güey. El problema no es que haga ruido. El problema es que cuando mis gatas están en el patio, ese gato va y se pelea con ellas. Y, pues, es un gato de la calle, güey, que no está vacunado. Seguramente, yo pienso, no está vacunado, puede traer alguna enfermedad, alguna infección, güey. Y contagiar a mis gatas, güey. Yo no quiero eso. Entonces, siempre que escuchaba, miau, miau, yo salía y órale, sáquese la verga. Digo, no le puedo pegar porque, pues, una, no es correcto, güey. Y está muy lejos y los gatos son muy rápidos. Pero lo que se hacía era como que... Yo lo que hacía era... Mi baño del segundo piso está pegado a la puerta de atrás. Entonces, yo empapaba mi mano con agua y le decía, órale, shh. Y le echaba agua, ¿no? Con las pinches dedos. O sea, solamente como para escamar lo que sea, vaya, ¿no? Pues, yo no quiero que venga a tener aquí problemas con mis gatos. Y luego yo tenía que llevar a mis gatos por culpa de un gato de la calle. Y me van a decir, güey, no le metes a tus gatos a la casa. Pero bueno, güey, a veces mi mamá sale al patio a lo que sea, a lavar o yo también. Y los gatos se salen ahí al patio. Y, pues, están en el patio, güey. O sea, es mi patio, cabrón. O sea, tienen derecho a estar en el patio también mis gatos. Entonces, y este gato se metía hasta dentro de mi patio. O sea, se bajaba al piso y se metía al patio directamente a pelearse con mis gatos, güey. Entonces, yo no quería que siguiera pasando eso y por eso le ahuyentaba. Total, güey, ese gato no me agradaba nada, güey. Pero yo entiendo que es un gato, güey. No tiene la culpa de nada, güey. Si no, la persona, güey, que no esterilizó a su mascota o a su gato. Y por culpa de esa persona, ahora hay un gato más en la calle. Que es ese que viene aquí atrás de mi casa. Bueno, o venía. Dándoles contexto porque les quiero decir algo, güey. Que no importa que el gato te tenga hasta la madre o el perro que intenta afectar en tu casa o así. Es un gato que no tiene la culpa de nada, güey. Y te vas a desquitar con alguien. Desquítate con sus dueños o con las personas que tienen la culpa de que ese gato esté en la calle cagando el palo. Total, güey, llega ese día el domingo. Yo salgo para buscar al cerrajero, güey. Me encuentro el gato ahí en... Pues lo muevo. Me doy cuenta que está vivo. Le hablo a mi mamá. Mi mamá le marca a los veterinarios. Y ninguno contesta. Y dijimos, pues bueno, qué chingados hacemos. Primero lo metí en la casa, ¿no? Para que ya no esté en el solazo. Pues nada, mames, pinche bochornazo. Tú toca el piso con la mano o descalzo de la calle y se siente caliente, güey. Demasiado, ¿no? Imagínate. Entonces, ah, ahí te va. Cuando estamos mi mamá y yo ahí con el gatito afuera, o antes de meterlo, pasa un vecino en su troca. Y dice, ¿qué pasó, vecina? Ah, ese gato yo lo vi desde anoche. ¿Lo van a ayudar o qué? Y nosotros sí, lo vamos a ayudar. Ah, bueno, no, pues está bien. Qué bonita labor. Y no, pues bueno, nos vemos, nos vemos. Y mientras ese vecino se iba, yo en mi mente iba diciendo, chingas a tu puta madre, güey. Desde la noche lo viste ahí, cabrón. Y no eres capaz de decir o hacer algo por él, güey. Por lo menos tomarle una foto, subirle al grupo de Facebook de la colonia o algo, güey. O sea, güey, neta, me da mucho carajo. Ojalá nos caiga un puto meteorito pronto, cabrón. Porque nadie merece la oportunidad que tenemos de vivir aquí, güey, en esta corta vida, güey. Neta, o sea, la empatía y el apoyo o yo qué verga hacer por los animales se está perdiendo feo, güey. O sea, ¿en qué momento pasamos de ver un gato muriéndose en la calle y solamente decir, ay, pobrecito? Y seguir con tu vida. ¿Qué es, güey? O sea, digo, si tienes que ir a un lugar importante, no tienes los recursos o lo que sea, te la paso, güey. Pero yo creo que todos tenemos a disponibilidad un teléfono en el cual podemos tomar una foto y compartir un suceso, güey, de lo que sucede, güey, con los demás vecinos para ver que alguien que tenga tiempo libre o la disposición o la empatía de hacerlo lo pueda hacer por ti. Porque entiendo que tú tienes una vida, güey. A lo mejor vas a un compromiso o lo que sea. Yo qué verga sé, güey. Pero me entienden a lo que voy, ¿no? A lo que me quiero referir. Total, güey. Yo agarramos el gato, lo metemos a la casa, güey. Ahí, pues, a lo fresco, primero que nada, que esté ahí a gusto. El gato no reaccionaba para nada, ¿verdad? Parecía que estuviera desmayado, literalmente. Pero sí respiraba. Yo no soy veterinario ni experto en animales ni en cosas así, pero tenía cosas en la boca. Entonces yo dije, este gato lo envenenaron, güey. Lo envenenaron, lo envenenaron. Entonces mi mamá me dice, pues, ¿sabes qué? Aquí hay una vecina que seguramente tiene carbón activado. Le voy a preguntar. Le dije, ah, bueno, pues, a lo que le pregunto yo voy por el cerrajero. El cerrajero que yo conocía o en el que yo ubicaba está como un fraccionamiento al lado del mío. O sea, a 10 cuadras, ¿se hace cuenta? Podía ir hasta caminando, pero fui por él. Mejor, más rápido, para ser todo más eficaz. Y, pues, ya llegué con el cerrajero. Y dije, hey, pues, ¿sabes qué? Bla, bla, bla. Se me quedó la puerta encerrada. Te llevo, sobres, hazme el paro. Ah, no, pues, sí, vamos. Me cobró 250 el culero para hacer un jale de 5 minutos. Digo, está bien, no me quejo, güey. Pero, o sea, me hizo el paro, ¿no? Yo quería entrar a mi cuarto. Necesitaba entrar a mi cuarto. No podía estar así. Entonces yo voy por el cerrajero, regreso. No me tardo más que menos de 5 minutos, güey. Fue todo muy rápido. Y en lo que yo voy llegando a mi casa, a los gatos envenenados o a los perros también. Pues, no sé si, no sé cuál es el efecto que hace el carbón activado, pero es para salvarlos, güey. Les hace algo bueno, sí. Entonces, mi mamá, ahí tenía jeringas. Agarramos una jeringa con carbón activado, con agua. Y lo mezclamos con agua. Y, órale, pa' adentro, pa' adentro. Y le metimos un chingo. ¿Cuánto? No tengo ni puta idea. Neta, le metimos un chingo. Desde la ignorancia. Solamente con la intención de querer ayudar. Porque ningún puto veterinario contestaba. Entonces, hicimos lo que se pudo con la voluntad, güey. Para que nadie me diga. Ay, ¿no es por qué tanto carbón activado? ¿Por qué no mejor esto, güey? Cállate el hocico. Estoy tratando de ayudar a alguien, güey. Algo que tal vez tú no serías capaz de atender, güey. Mejor cállate el hocico. Es que, güey, me da coraje, güey. Porque me imagino a alguien diciéndome. No, es mejor hubieras hecho esto. Chinga tu madre, güey. Total, ya después de ponerle carbón activado. Y, pues, que el gato no reaccionara ni nada. Pues, me quedé pensando, verga. Pues, así no se puede quedar. O sea, aunque nadie contesta. Aunque no esté abierto nada en la portilla. Debe haber algo abierto. Como una pinche veterinaria, güey. Y dije, bueno, pues, vamos a buscar una veterinaria allá por el estadio. Debe haber algo allá por el estadio. Y, Simón, dimos con una veterinaria allá por el estadio. Y llegamos. Llegué con el gato. Así. En una pinche cajita que tenemos ahí para transportar a los animales. A los gatos tenemos dos, tres cajitas. Entonces, llegamos y le dije al... Watch a esto. Por eso me cagan las veterinarias. O no todas, pero muchas sí me cagan, güey. Por eso. Llegué a la veterinaria, güey. Y había dos morras. Dos chavas, como de 20 años. Parecían como si fueran estudiantes. Ni siquiera estaban tituladas ni nada. Eran morras que te atendían ahí como en recepción o así. Llegué con ellos. Y uno estaba en el teléfono. Y otro haciendo ese pendeja. Y no sé qué estaba haciendo, güey. Y yo les dije, miren, la verdad, este gato no es mío. Y no quiero nada gratis. Pero lo quiero salvar. Y quiero que me ayuden a ver qué me recomiendan. Qué le puedo hacer. Pero le quiero salvar la vida a este gato. Y me dice la chava. Pues mira, si quieres que te atendamos. Como es de urgencia y no sacaste cita. Son 500 pesos por la pura observación. Y yo dije, estas morras. No es que realmente vayan a cobrarme eso. Sino que me quieren ver la cara del pendejo. Yo también bien atacado. A lo mejor sí. A lo mejor no me equivoco. No sé. Solamente cuento cómo viví la experiencia. Y cómo sentí las vibras. A lo mejor me estoy equivocando. Y yo le dije, no, pues bueno, está bien. Cóbrame. Y ya. Me cobran. Me atienden. Me pasan otro cuartito con el gato. Y lo revisen. Me dice, mira, este gato se va a morir. Pero si lo quieres intentar ayudar. Pues lo puedes dejar aquí internado con nosotros. Y mira. Y va a ser tanto por esto. Por dejarlo internado. Va a ser tanto por los medicamentos. Va a ser tanto por esto. Por el otro. Sacó como 5 o 6 cosas que le iban a hacer, güey. Y que tal vez es probable que no se salve. Y por todo eso me iba a cobrar entre 5 mil a 6 mil pesos. ¿Tú crees que neta? El bat de ella me iba a ayudar, güey. Ella me estaba viendo la cara de pendejo, güey. Obviamente me estaba viendo la cara de pendejo. ¿Sabes qué es lo que yo pensaba? Yo dije, voy a dejar al gato aquí. Y al día siguiente que venga a ver, lo van a decir. Me falleció por el envenenamiento. Pura verga. Lo iban a dormir, güey. Lo iban a matar. Estoy casi seguro, güey. Uno siente las pinches vibras, güey. Y como le dicen las cosas, uno siente, güey. Uno siente, güey. Y yo le dije, no, pues ¿sabes qué? No, no voy a pagar esa cantidad. Me lo voy a llevar y que me lo llevo a la casa. Y ahí yo, güey, apura. Ahí nada más estando cerca de él, güey. Y yo, según yo, acariciándolo ahí. Diciéndole, sobras, papi. Pa' que te alivianes, güey. Y tú puedes. Y la verga, güey. Total, güey. Eso fue al mediodía. Yo el gato lo encontré como a las 10 de la mañana. Y el veterinario como a las 11 y media. Una hora y media después. Porque cuando nosotros le dimos carbón activado aquí en la casa. No reaccionaba, no hacía nada. Entonces, a mí me desesperaba, güey. Ver que no daba ninguna señal de vida. Nomás respiraba el cabrón. Entonces, por eso le llevamos una hora y media después o algo así. Cuando no daba respuesta, al veterinario. Regresamos del veterinario. Y ya eran como a las 12 y media, una de la tarde, más o menos. Ah, y ¿sabes qué? Ella me dijo, güey. La veterinaria me dijo, no, pues te recomiendo que si no se habla o así. Pues lo metas en una caja y lo dejes por ahí o así. Esa mamada que, güey. Yo no voy a hacer eso, güey. Prefiero enterrarlo atrás de mi casa. Es que atrás de mi casa... Está el patio de mi casa. Y aparte, atrás de la casa, güey. Hay un terreno baldío donde cada vecino agarra un espacio, güey. Porque, pues ahí no construye gobierno, no construye nadie. Entonces, aparte de ese pedacito, hay otro pedacito extra, güey. Donde es puro monte y así. Pues yo tenía planeado enterrarlo ahí, güey. Por lo menos. Y el gato ahí se quedó todo el día. Ya cuando empezó a caer la tardecita, güey. Pues ya lo saqué al patio. Ya no estaba haciendo calor ni nada. Estaba fresquecito. Pues lo dejé en el patio, en la sombrita. Y ahí dije, no, pues si agarra el pedo o revive, pues que esté en el patio, ¿no? Ahí no se va a ir. Pues no pasa nada. Ahí que se quede un rato. Dan como a las 8 o 9 de la noche y el gato despierta, güey. Pero todo apendejado. Así como que... Así como que... Así como si anduviera pedo, haz de cuenta. Entonces yo intentaba agarrarlo y no se dejaba. Se quería salir y todo, güey. Y yo dije, bueno, mejor le dije a mi mamá, no, vamos a meternos. Déjalo aquí afuera en el patio hasta que... Hasta que agarre el pedo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos ahí cerca de él. Ahí se movía mucho y se pegaba. Y se pegaba en la cabeza, se revolcaba. Pero no porque algo le doliera, sino porque él andaba con la realidad distorsionada. Él andaba todo apendejado, pues. Andaba como si le hubieran echado confusiones de cuentas así de Pokémon. Que tataranta, bueno, así andaba el pinche Pokémon. Andaba... Digo, el Pokémon. El gato andaba todo atarantado, güey. Entonces dije, no, pues para evitar que se pegue en la cabeza y quede peor, pues mejor vamos a... Es que se pegaba muy feo, güey. O sea, él no controló, él no coordinaba, güey. Se pegaba muy fuerte. Entonces, no, vamos a dejarlo ahí. Fue a la noche que se queda, al menos ya despertó, ¿no? Y yo dije, pues bueno, si queda tontito y ya va a quedar así por siempre, pues yo me lo quedo. No pasa nada. Pues yo... No hay pedo, yo me hago cargo de él. Hasta ya me imaginaba conseguiéndole un pinche casquito o algo así. Así yo me trilogié. Y dije, a lo mejor hasta con un casquito, güey. Por si se da vergasos en la cabeza, pues que no le pase nada. Total, güey. Despierto en la mañana, güey. Salgo. Y ya no estaba el gato, güey. Se había ido, güey. Y ahí me ves como un pendejo buscándolo por toda la cuadra principal de aquí de la colonia. Y así, güey, viendo a ver dónde vergasos estaba el gato, güey. Porque dije, si el gato se escapó de mi patio, güey, estando tonto, pues afuera, ¿qué le va a pasar, güey? Y ahí andaba yo buscándolo y no lo veía, no lo veía, no lo veía y no lo veía, güey. Y pasaron dos, tres días y ya, pues lo di por... Pues no sé, güey, ¿para dónde se habrá ido? Ni puta idea, cabrón. Y dije, chale, güey. Lo hubiera metido a mi cuarto, güey. Ya que, o sea, no hay pedo, ¿verdad? Pero, pues bueno, güey. Llega un día, güey, en el que... En esa misma semana pasan días y mi jefita va y tira la basura a la esquina, güey. A la esquina de la cuadra y me dice, me manda una foto por WhatsApp y me dice, ¿este no es el gato? Me manda una foto por WhatsApp. Lamentablemente esa foto ya no la tengo, güey. Y mi jefita tampoco porque ya cambió de teléfono. Y estaba un gatito... Y la foto que yo vi por WhatsApp que me mandó mi mamá era un gatito así, güey, sentadito, güey, naranja. Ahí en la esquina donde pasa el camión de la basura, güey. Ahí por el parque. Y yo la veo y le digo, pues a lo mejor, y sí, eh. Y salgo en verguesa, voy allá a la esquina y sí era el gato, güey. Era el gato, güey, que rescatamos. Y no solamente estaba vivo, estaba bien. O sea, se le pasó lo atarantado, no fue permanente. Se le pasó después de unas horas. Y yo creo que por eso se fue, porque ya no estaba estúpido. Agarró el pedo y se fue. Entonces, solamente como para corroborar que él estaba bien, yo me acerco y él se aleja. Y se aleja y veo que se aleja bien, camina bien en sus cuatro patitas. No andaba todo apendejado, güey. Entonces me sigo acercando más y más y más. Y él se va y se va y se va. Y dije, ah, está con madre. Está bien de sus facultades, ya no puedo hacer nada por él. Obviamente, tal vez él me recuerda como... A lo mejor él no sabe nada, ¿no? Es un ser vivo. A lo mejor él le ha de pensar que yo lo envenené porque yo lo tuve en mi patio. A lo mejor él le ha de pensar que yo fui el malo, güey. Se entiende, güey, porque lo tuve en mi patio. Y cuando él andaba atarantado, pues ya me ubicaba de la vista. Y como yo anteriormente, pues yo le echaba así gotitas de agua para que no estuviera aquí en mi casa. Atrás de mis gatas o así. Pues él le ha de pensar que yo soy el malo de aquí, güey, de la historia. Por eso menos ahora se me acerca. Porque créeme, me hubiera gustado adoptarlo. Digo, a lo mejor mis papás ya no quieren tanto pinche gato aquí en la casa. Pero hubieran hecho una excepción por la situación. Y pues nada, güey, el gato al final de cuentas se salvó, güey. Me costó nada más 500 pesos revivirlo. No tuve que gastar tratamiento en esta ocasión. A pesar de que, bueno, eso lo dejo para otro video. Pero no es la primera vez que sucede algo así. Tal vez de envenenamiento sí. De envenenamiento sí es la primera vez que me toca salvar un gato envenenado. Y pues nada, güey. Al chile, valió la pena, güey. Valió la pena haber hecho el esfuerzo por él. A pesar de que me dijeron que no iba a vivir. A pesar de que yo vi que ya estaba quedando medio tontito cuando despertó. Pero valió la pena echarle, no sé cuánto le echamos de carbón activado, cabrón. Pero valió la pena, güey. Y la vecina que nos dio carbón activado también se la rifó. Es parte y protagonista de esta historia. No recuerdo el nombre, pero solo sé que su hija se llama Mayrani. Es una vecina que vive por aquí ya hace mucho tiempo. Desde que yo soy niño la recuerdo. Y pues la verdad se pasó de verga, güey. Se rifó. Y pues si no hubiera sido por ella y también por nosotros. Pues ese gato a lo mejor hubiera estado muerto unas horas después. Y pues ¿por qué les cuento esto? Pues nomás, güey. Para que sepan que también soy buen pedo, güey. Soy ojete, soy mamón, lo que quieras. Pero preocupo mucho por los animales que no tienen un hogar, güey. Que ellos no decidieron estar ahí en la calle, güey. Y tal vez a ti te nace después de este video ser más empático con los animales. Y créeme, de hecho ya pasó un vato por Twitch a decirme. Oye, ¿nes vi tu video sobre los animales? Y ahora yo también estoy al tanto, estoy al tiro. A ver en qué puedo ayudar. Y al chile, gracias, güey. Al chile, gracias, güey. Porque de esas buenas historias se suma más gente. Y pues tal vez nosotros no podemos cambiar el mundo, ¿no? Pero sí podemos cambiar una vida. Y me van a preguntar, ¿y ahora qué pasó con ese gato? Pues la verdad que no sé. Quiero pensar que a lo mejor ese gato tenía un hogar. Porque cuando yo lo vi, cuando lo rescatamos aquí en mi casa. No se veía sucio. O sea, se veía bien, güey. Como si tuviera un hogar. Entonces quiero pensar que tal vez ahora ese gato sigue con su familia. Y si ya está muerto, pues bueno, pues ni pedo. ¿Qué puedo hacer yo, güey? No puedo controlar yo todo. Y yo no sé quién de aquí del fraccionamiento lo habrá envenenado. Supongo que ese gato era un gato cagapalos que anda por las casas. Y algún vecino lo quiso envenenar. No sé quién habrá sido, güey. Porque yo no he visto de nuevo que amenenen gatos. Pero yo estoy bien atento aquí, güey. Por la ventana de mi casa, güey. Bien atento. Algún día voy a ver a alguien que ande por ahí. Viendo ahí con los gatitos de la calle, güey. Algún día me voy a topar a un vato que amenena gatos. Y espero que ese vato, pues, no ande armado, güey. O algo así, ¿verdad? Yo pienso que la gente que anda amenenando gatos y perros. Hay gente psicópata, güey. Hay gente que trae armas blancas. Algún pinche cuchillo, una navaja, güey. ¿No han visto videos donde hay gente que sale de la tienda? O sea, vi un video en Twitter, güey. Donde un perrito estaba sentado afuera de una tienda. Sale un vato de comprar de la tienda y le encaja un pinche cuchillo. Le da como dos apuñaladas y se va caminando como si nada. Hay gente ojete, güey. He visto tantos videos así, güey. No mames, güey. De verdad, güey. Ojalá nos caiga un puto meteorito pronto, güey. Neta, güey. Que acabe con nosotros, güey. Somos una mierda como seres humanos, güey. No merecemos esta oportunidad de estar aquí. Y la empatía y ayuda por seres vivos de la calle cada vez se va perdiendo más y más, cabrón. Neta, gacho, güey. Algo más por añadir. De pura casualidad, si tú eres de Ciudad Victoria, tienes mascotas. Si quieres llevar a tu perro o tu gato o algún ser vivo que tengas a una veterinaria de confianza. Donde quieres estar seguro, ¿verdad? De que lo van a tratar bien y que no se van a pasar de pija. Uf, déjamelo. Voy a hacer una pequeña pausa para buscarlo en Google Maps. Miren, ya lo encontré, güey. Es en el 236, Venustiano Carranza. Esto está a unas cuadras antes de los taquetos de la estación. A lo mejor ya ubican dónde estoy. Es por la cuadra del Cebete 24. Todo derecho, güey. Vas a llegar aquí a esta clínica, güey. Yo nunca he traído aquí a mi mascota. Pero una familia sí. O sea, una tía ha traído aquí a sus mascotas. E incluso les voy a decir algo, güey. Aquí por esta cuadra, güey. A mi tía, güey, le atropellaron su perrito, güey. Lo que voy, güey. La veterinaria de aquí, güey. Cuando ven que hay un gato por ahí o un perrito en problemas, güey. Ellos los resguardan, lo curan y publican en Facebook, güey. Que hay un gato o un perro extraviado. O sea, la neta, güey. Yo he venido aquí hace muchos años. Pero actualmente no. O sea, de cuando fui morrillo y tuve mascotas, traje aquí a mis perritos, güey. Pero actualmente no los he traído. Tampoco les voy a mentir. No me ha tocado traerlos aquí. Porque yo los llevo con otra veterinaria. Pero esa veterinaria no la voy a recomendar. Porque ya no me gusta, güey. O sea, cuando mis gatitos están malos, se los voy a traer aquí, güey. Pero ya no voy a llevarlo yo con mi otra veterinaria. ¿Por qué? Porque me di cuenta que esa veterinaria, güey, como la tengo en WhatsApp, güey, publica fotos de que vende perros de raza, güey. Y a mí me caga eso, güey. Digo, no estoy en contra de que la gente compre animales, güey. O perros de raza o animales exóticos. Eso no es mi problema. Pero yo he pensado que por ley debería ser una obligación que si alguien tiene el dinero, güey, el presupuesto para comprar un perro de raza. Por obligación debería también de adoptar un perro que no es de raza, güey. Si tienes para darle una buena vida a un perro de raza, también puedes dárselo a uno más que no sea de raza, güey. Entonces, es como una forma de atacar ese problema de sociedad que tenemos, ¿no? De irresponsabilidad, de esterilización a mascotas y por eso hay tantos pinches animales en la calle, güey. Así que este lugar te lo recomiendo, güey. Si estos vatos atienden perros y gatos de la calle que se encuentran en peligro, créeme que a tu perro y tu gato por pagar un servicio de atender médicamente, ellos también lo van a hacer. Créeme, güey. Entonces, lo van a hacer muy bien, güey. O sea, yo lo recomiendo. No creo que haya ningún problema. Entonces, esta seguida es de Victoria y no sabe dónde llevar a sus mascotas alguna vez. Yo creo que aquí es un buen lugar. Mi tía, que es bastante especial con sus mascotas y neta, bastante especial con ellas, los trae aquí. Así que si ella los trae aquí, créeme que tú también puedes traerlos, güey. No creo que te vayas a arrepentir, neta. Y ya, güey, no tengo nada más que decir. Estoy a punto de desconectarme de este juego y de la vida para siempre. Nah, no es cierto. Bueno, nunca se sabe cuándo va a ser mi último día, güey. Por eso, vivan como quieran vivir. Pero vivan, güey. Y no escuchen a sus amigos, a su novia, a nadie, güey. Tú vive como tú quieras vivir, güey. Que nadie te diga qué tengas que hacer, güey. Mientras no le hagas daño a nadie, güey, tú haz lo que quieras con tu vida. Les quiero decir algo. Miren, capetoso, 832 likes. Ese de Blue Unes, 826. ¿Pero qué pasa? ¿Me meto en mi perfil? 842. Prácticamente ya somos top 3. Y se los agradezco. Solamente que aún no se actualiza. ¿Cuándo se actualiza? Pues no sé. Yo supongo que cada semana. No lo sé. Pero ya no tardan en actualizarse. Cuando se actualice, haremos top 3. Y cuando eso pase, haremos un sorteo de diamantes, ¿les parece? Y esto no tengo nada más que decir. No te quito el tiempo. Ojalá que hoy cuando te conectes en Pokémon Captures un Shiny, lo vendes muy caro y te hagas rico sobres.